Hola, hola, buenas tardes seguidores de Arte y Manualidades HD, mi nombre es Hilda de Osa, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy les traigo un proyecto que sé que les va a encantar. Es esta parejita de la gallinita y el gallito que son imanes para decorar nuestras neveras. Aquí en la descripción del video van a encontrar un enlace que los llevará directo a descargar los moldes para que puedan empezar a trabajar este hermoso proyecto. Muchas gracias por visitarnos, no olviden por favor activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros proyectos y manos a la obra a trabajar, espero les guste mucho. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes, vamos a necesitar dos imanes, acá tengo dos imanes, vamos a utilizar cartón piedra, en caso tal de que ustedes no consigan el cartón piedra, se puede utilizar cajas de cartón viejas que tengan en la casa. Vamos a utilizar dos ojitos, en este caso yo voy a usar ojitos de estos de tornillito, pero pueden ser perlitas o pueden ser cascarita, el que ustedes tengan más fácil para conseguir. Vamos a utilizar accesorios decorativos que pueden ser gemitas como las que yo tengo acá, podemos utilizar botoncitos, lentejuelas, lo que ustedes tengan para decorar. Y lo chévere es que vamos a utilizar todos los retacitos de pañolensi, fieltro, polar o fleece que ustedes tengan en los colores deseados, en los colores que ustedes quieran elaborar sus gallinitas. ¿Listo? De la siguiente manera entonces vamos a empezar teniendo ya el conteo de los materiales. Vamos a empezar aquí. Ustedes encontraban un molde como este, acá, y resulta que de esta forma es como vamos a empezar a cortarlos. Acá tenemos los moldes para los dos proyecticos, para la gallina y para el gallito. Vamos a cortarlo entonces de la misma manera como dice aquí en esta parte y empezamos de la siguiente manera. Acá dice que este cuerpo, que es el cuerpo del gallito, lo vamos a cortar dos veces en tela y lo vamos a cortar dos veces en cartón. Perdón, una vez en cartón, dos veces en tela, uno, dos, y que lo necesitamos una vez en cartón. Ahí lo tengo. Acá tenemos la colita, que es la cola del gallito. Dice que lo vamos a cortar dos veces en tela, una vez en guata. Yo lo voy a hacer en amarillo. Entonces lo vamos a cortar dos veces en tela y vamos a utilizar una guata no muy gruesa. ¿Listo? Vamos a cortar este aquí. Claro está, que si esta colita la quieren dejar solo, si es un paño lency que sea durito, como este no necesita guata. Pero si lo van a hacer en una tela que sea más bien delgada, sí se les sugiere que le coloquen guata para que quede como con más consistencia. ¿Listo? Esta es el alita del gallo. Dice que lo vamos a cortar dos veces en tela, solito, dos veces en tela. Por acá tenemos este, que es la cabecita del gallo. Y dice que la vamos a cortar dos veces en tela y una vez en cartón. ¿Qué sucede? Entonces, cuando ustedes miran este molde, cuando ustedes miran este molde, entonces se dan cuenta que yo aquí le hice como unas líneas punteadas. Es para que deben de tener en cuenta ahí que estas líneas punteadas hasta ahí es donde lo vamos a sacar en cartón. Ojo aquí, para que luego no tengamos inconvenientes. Entonces, vamos a sacarlo en cartón hasta aquí y luego lo vamos a sacar dos veces, una, dos veces en tela completo. ¿Qué sucede? Que cuando yo tengo que sacar los moldes en cartón, nos fijamos por ejemplo en este molde de acá, hay que tener en cuenta que la tela se debe de cortar con medio centímetro de ventaja. Porque yo luego tengo que colocar el cartón por dentro, ¿sí? Y luego tengo que coser. Entonces, siempre que un molde vaya en cartón, la tela se debe de cortar con medio centímetro de ventaja. De resto, todos los otros los vamos a cortar a ras. Como este, por ejemplo, miren que está ras. La colita está ras. Yo no le voy a colocar guata porque este paño lenci es un paño lenci durito. Aquí, recuerden, colocamos, cortamos en cartón hasta esta parte y en tela sí lo corto completo. Pero lo corté con medio centímetro de ventaja también para luego poderle meter el cartoncito. Es decir, que ella va con cartón hasta acá. Esta pieza va con cartón hasta este lado, pero aquí ya me queda suelta. Continuamos. Vamos a cortar la cresta dos veces. Yo la quise cortar roja. Ustedes pueden usar los colores que quieran. Las paticas dicen que las vamos a cortar cuatro veces. Yo aquí ya las tengo cortaditas. Dos. Y por aquí tenemos las otras dos. Entonces, acá tenemos cuatro paticas. ¿Sí? Solo en tela. Bueno, por acá tenemos esta partecita que es como las plumitas abajo de donde van las piernitas. Dos veces en tela. Acá tengo una, dos. Tenemos esta que es como la crestica debajo del pico. Una, dos veces, perdón. Acá me falta una, pero son dos veces. Entonces, el pico también lo necesitamos dos veces. Tres, uno, dos. Acá lo tenemos. Y estas serían todas las piezas para hacer el gallo. Y de aquí para abajo vamos a encontrar los moldes para hacer la gallinita. Y otra vez. Igual. Dice que la necesito dos veces en tela, una vez en cartón. Les recuerdo nuevamente. En el cartón se saca a ras como está el molde, pero en la tela lo tengo que sacar con medio centímetro de ventaja para luego poderlo coser. Entonces, este es un punto muy importante. Tenemos que tenerlo en cuenta para poder luego coser. Porque si lo corto a ras, la tela con el cartón, pues no voy a tener espacio para hacer mi puntada. Acá tenemos el ala de la gallina. La vamos a cortar dos veces también en tela. Y la vamos a cortar, miren, una, dos veces en tela. Y la vamos a cortar una vez en guata de ser necesario. ¿Sí? Si es una tela muy delgada como para que le dé consistencia. Y si no, dejamos solamente en la telita. Por acá tenemos la carita de la gallina que se hace exactamente igual. A ver que aquí dejé. Este espaciecito, miren acá. Aquí está completo, ¿sí? Pero recuerden que el cartón lo vamos a dejar solamente hasta donde está la línea. ¿Sí ven? Entonces medimos. Ahí hacemos un trazo. Y ahí vamos a cortar donde está la línea. Porque no necesito completo. Entonces fíjense que lo sacamos solamente hasta ese punto. Para que aquí lo tengamos en cuenta. Entonces recuerden, el cartón hasta donde están las líneas punteadas. Pero la tela sí necesitamos sacarla completa. Hasta abajo como está el molde. Lo van a ver un poco grande porque recuerden que cuando voy a trabajar con cartón. Vuelvo a repetir. Debe de ser con medio centímetro de ventaja para poder coser. Entonces la idea es que me quede este espacio sin cartón. El cartón solo hasta donde está la línea. Bueno, vamos por aquí. Por aquí vamos con esta. Vamos por aquí que es el alita de la gallina. Que es la forma de un corazoncito. Una, dos veces. Aquí está perfecto. Y aquí vamos con las paticas. Cuatro veces. Dos. Cuatro veces. Por acá tenemos la cresta. Una, dos veces. El pico. Lo tenemos dos veces. Por aquí está. Y esta es la partecita que ya cuando la estemos armando pues identifican bien cuál es esa parte. Son como unas plumitas que quise colocar en donde empiezan las paticas. Y dice que la vamos a sacar cuatro veces. Acá la tengo una, dos. Acá la tenemos otras dos veces. Entonces, aquí y aquí tengo el pico, perdón, la cresta que va debajo del pico y también dos veces. Cuando tenemos todos los moldes cortados, entonces estamos listos para empezar a coser y a trabajar para darle forma a estas gallinitas tan bonitas que vamos a realizar. Bueno, teniendo todos nuestros moldes cortados, vamos a empezar a coser de la siguiente manera. Aquí voy a explicar cómo vamos a coser todas las piezas de la gallinita. Recordemos que teníamos esta pieza una vez en cartón y dos veces en tela. Aquí y aquí. Y vamos a empezar a coser con nuestra costura, con nuestra puntada filete. Y yo lo que sugiero es empezar a coser aquí. Entonces, la puntada filete pues son puntadas que normalmente se conocen porque son puntadas que se usan mucho. Siempre sugiero hacer una puntada filete corta, no muy larga. También siempre recomiendo que se utilice el mismo color de hilo de la tela que estemos trabajando. O sea, si estoy trabajando una tela negra, recomiendo que se use un hilo negro. Y empezamos a hacer la puntadita filete. Hay personas que les gusta hacer el contraste de la tela con el hilo, pues también es válido. Eso ya va en gustos. Entonces, aquí vamos fileteando. ¿Qué sugiero? Que hagamos todo el filete aquí. Pero entonces, aquí voy a tener algo en cuenta. Y necesito que pongan mucho cuidado. Cuando vayamos más o menos por acá, por este lado, podemos introducir el cartón para terminar de coser. La idea es que me quede ahí. Pero, esta pieza tiene que quedar con un huequito de la siguiente manera. Esta es la colita de la gallina. Fíjense que tiene una punta más gordita, ¿sí? Que sobresale. Esa puntita va a ir hacia arriba. Y la posición es justamente esta. Aquí, o sea, punta con punta. ¿Listo? Vamos a marcar con una tiza, con un alfiler, con lo que ustedes quieran. Y vamos a dejar ese espacio libre. ¿Sí? O sea, voy a colocar la colita. Y voy a medir y voy a dejar justo el espacio. Marcamos con algo que se vea. Yo aquí estoy utilizando una tiza. Y vamos a marcar para que se vea. Entonces, ahí vamos a continuar haciendo el filete. Aquí. Y continuamos. Aquí ya vamos llegando a nuestro punto señalado. Entonces, vamos a coser solo hasta el punto. Recuerden. Aquí ya llegué a mi punto señalado. Voy a hacer un remate. Y vamos a coser esta curvita de aquí porque esta también la necesito cerrada. Aquí antes de continuar, entonces, voy a meter el cartoncito. Entonces, fíjense, acá algo muy importante. Empecé en esta parte. Cosí todo esto hasta el punto señalado. Aquí me quedó. Aquí me quedó un poco corrido, pero entonces, esto a veces sucede. Lo que podemos hacer es recortar aquí. Cuando llegué. Cuando llegué hasta el punto, que recuerden que el punto que dejé abierto es este, el espaciocito justo para luego meter la colita. Entonces, vamos a meter nuestra pieza que tenemos en cartón. Vamos a meterla aquí. Vamos a meterla aquí. Vamos a acomodarla bien aquí. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coser esta partecita que nos está haciendo falta. Yo aquí estoy haciendo mi gallinita en color negro, pero ustedes pueden hacer las gallinitas en los colores que quieran. Ellas en todos los colores se van a ver bonitas. Entonces, voy a terminar de cerrar esa partecita aquí. Y vamos a irnos hasta esta puntita, hasta acá. Recuerden que solo vamos a dejar abierto el espacio para meter la colita de nuestra gallinita. Gracias. 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 Rematamos, cortamos y este espacio acá es el que dejamos abierto. Solo este espacio acá es el que vamos a dejar abierto, ¿ok? Bueno, con las siguientes piezas de nuestra gallinita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger la cabecita aquí y vamos a coserla. Ahora, en este momento lo que vamos a hacer es coserla toda, pero entonces voy a coser justo desde donde está el cartón. Es decir, esta la voy a colocar aquí, voy a medir aquí y justo de esta parte hacia arriba, de esta partecita hacia arriba, es donde voy a coser. Es decir, que esta parte me quedaría suelta. Vamos a cambiar de hilo. Y ya les explico cómo lo vamos a hacer. En este momento vamos a usar un esfero mágico preferiblemente o si tienen la misma tiza y voy a utilizar un color del mismo color que utilicé para la tela. ¿Sí? O sea, el mismo tono de la tela con el mismo tono del hilo. Entonces, aquí lo que yo hago, ¿qué es? Acá lo que hago, ¿qué es? Colocamos así y vamos a medir justo donde llegó el cartón. ¿Sí? Miren que hasta acá me está llegando el cartón. De ahí para arriba es cuando yo voy a empezar a coser. Aquí. Y vamos a empezar a coser. Y vamos justo desde esa parte. Aquí ya vamos llegando al punto. Como esto es un esfero mágico, pues esto ahorita más ratico se me va borrando. Está marcadito ahí mientras voy trabajando. Llegamos a ese punto. Entonces, rematamos. De esa manera es como se debe de coser la parte de la cabecita. Aquí señalamos. Y fijémonos, por favor, que solamente va a llevar costura el espacio que ocupa el cartón. Entonces, vamos aquí. Ahora sí metemos el cartoncito. Y de esta manera nos va a quedar. ¿Sí? Aquí esta partecita queda toda libre. Así. Entonces, aquí vamos con el cuerpo. Aquí vamos con la carita. Y los otros moldes los vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a coger hilo rojo. Y voy a coger esta cola y la voy a cerrar toda completica. Toda, toda, toda. Le vamos a hacer filete también. De la misma manera. Esta, que es un corazoncito. Esta pieza es un corazón. Es para hacer el ala. También vamos a colocarle filete por todo el contorno completamente cerrada. Nada de esto va a llevar relleno. Si de pronto quieren, se les coloca una piecita de guata. Por si las quieren un poquito más abultaditas. Pero se recomienda que sea una guata no muy gruesa, delgada. Acá tenemos la cresta. La vamos a cerrar por todo el contorno. Tengo dos piezas y esas dos piezas las vamos a cerrar por todo el contorno. Acá tenemos estas que son unas plumitas. Y ojo aquí, por favor, porque estas plumitas solamente las vamos a cerrar aquí en esta parte recta. ¿Sí? Es decir, la parte donde tiene las onditas queda abierta. Solo cerramos parte recta. Vamos a hacer esto con una plumita. Y vamos a hacer esto con la otra. Exactamente lo mismo. Cerramos solo la parte recta. Esta parte queda abierta. Estas que son las cresticas, las vamos a cerrar completamente. Dos. Vamos a cerrar con puntada filete. Lo mismo vamos a hacer con el pico. Vamos a cerrarlo todo, todo, todo con puntada filete. Y exactamente lo mismo vamos a hacer con las paticas completamente cerradas. Sin dejar abertura por ningún lado. Ahí tenemos una patica. Ahí tenemos la otra. Así es como vamos a coser todas las piezas de nuestra gallina. Cuando vamos a coser la pieza del gallito, esta pieza que es el cuerpo, vamos aquí a hacer lo siguiente. Lo mismo que hicimos con el cuerpo de la gallina. Vamos a coser aquí. Y si ustedes se fijan, esto es un óvalo, ¿sí? No es un círculo. Es ovalado. Vamos a ubicar aquí el centro de ese círculo. Vamos a marcarlo. Ubicamos el centro de ese círculo. Y vamos a dejar abierto solo el espacio para que quepa esta que es la colita, ¿sí? Entonces, medimos el centro y vamos a medir un espacio donde yo vea que entre esta parte recta de la colita. De resto, vamos a coser todo el contorno y obviamente le vamos a dejar el cartón en la parte de adentro. Esta que es la colita, la vamos a coser por todo el contorno dos veces. No lleva relleno. Si quiero, le coloco guata. Si es un paño lency que sea resistente, no necesita guata. Entonces, todo el contorno y simplemente cosemos. Esta que es la carita, la vamos a hacer exactamente igual a la de la gallina. Es decir, vamos a coser solo de donde está el cartón hacia arriba, igual hacia el otro lado. Estas punticas, estas onditas nos van a quedar sueltas. Vamos a hacer lo mismo. Este corazoncito lo vamos a coser todo el contorno completamente cerrado. La cresta, vamos a coser todo el contorno completamente cerrado. Las paticas, unimos todo el contorno también completamente cerrado. Esta pieza que es una plumita para las patas, se cierra toda, perdón, se cierra solamente la parte recta. Vamos a dejar abierto aquí donde están las ondas. Esta parte recta es la única que cosemos. El pico se cierra completamente. Tiene que ser así cuando estas piezas son muy pequeñas, hacer puntadas muy pequeñitas. Entonces, vamos a cerrar todo el contorno con puntada pequeña. Y esta, me faltó una. Vamos a cortarla de una vez para poderles explicar. Porque esta pieza que es una crezca que lleva en la parte de abajo del pico, la idea es que quede doble. Entonces, vamos a cortarla. Y esta piecita con una puntada muy pequeña, muy, muy pequeña para que quede bien pulido. Entonces, la vamos a unir también por todo el contorno. De esta manera, tenemos que coser las piezas para hacer el gallo. Bueno, teniendo todas nuestras piezas cosidas, entonces vamos a continuar. Acá, tengo todas las piezas de la gallinita y es con la que vamos a empezar. Ya armarla, pues es mucho más fácil. Entonces, empezamos. Ya la decoración que ustedes le quieran hacer, depende mucho de lo que ustedes tengan para decorar. O si la quieren dejar así, en esta forma como yo la tengo sencilla, ya miraremos. Por ejemplo, yo, a estas piezas que son claritas, lo que es la cabeza, el ala y las paticas, les voy a hacer una sombrita con una brocha seca. Para hacer brocha seca, siempre se utiliza una pintura acrílica en el color que ustedes quieran. Yo se la voy a hacer así en un café, la marca que ustedes quieran, una pintura acrílica o vinilo acrílico. Vamos a sacar un poquito de esta pintura en una paleta, en una tapita, en algo que ustedes tengan para trabajar. Y vamos a hacer lo siguiente. Para brocha seca, siempre se recomienda usar un pincel que sea de cerda durita, ¿sí? Normalmente, pues ustedes consiguen... Yo tengo este que es especial para brocha seca, que es un pincel cóndor número 6, pero ustedes pueden utilizar los pinceles chinos que venden en papelerías corrientes. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener por acá listo también una toallita absorbente de cocina o una servilleta, preferiblemente una de estas toallitas que son bien absorbentes, y vamos a untar un poco el pincel, ¿sí? Untamos un poco el pincel en la pintura, pero en la toallita lo que hago es que voy a quitarle el exceso, ¿sí? Entonces lo limpiamos hasta que el pincel quede solamente como un poquito untadito. Y la brocha seca, yo se la voy a hacer solamente por acá, por el contorno. Entonces lo que hago es que vamos empezando como a pintar lo que es la costura. Así. Solamente lo que es la costura. Y vamos a hacerle acá por todo el contorno. Así. Cuando ya está muy seco el pincel, lo cargamos nuevamente. Volvemos. Aquí. Así. Eso se lo voy a hacer entonces a el ala, que es un color clarito. Y también lo voy a hacer aquí en la carita. Entonces aquí le estamos haciendo brocha seca por todo el contorno a las piezas que son más claras. Esto ya es opcional como una decoración aparte, pero le da un acabado diferente y bonito. Entonces aquí no puede estar, el pincel debe estar seco, o sea, untado el color, pero seco. Y le voy a hacer también un poquito de esta misma brocha seca a las paticas. Como ya el pincel está tan seco, entonces lo cargo, pero nuevamente sobre la servilleta absorbente o la toallita absorbente, quito el exceso y voy a hacerle brocha seca por el contorno de la puntada. Así. Así. ¿Listo? Vamos a dejar esto a un ladito y vamos a continuar. Aquí lo hice sobre una hojita, obviamente fue como para no pintar la mesa, sobre una bolsa, un cartón, sobre lo que ustedes lo vayan a utilizar. Bueno, vamos a continuar entonces. Esta era la cabecita y recuerden que les había dicho que cosíamos solamente de donde empezaba el cartón hacia arriba. Es decir, estas partecitas me quedaban libres sin cartón. Resulta que cuando yo lo voy a hacer, voy a coger un poquito de algodón siliconado, poquito, y vamos a colocarle solamente en la parte de adelante. Aquí, o sea, la parte de atrás me queda lisa. Ahí nos lleva algodón. Colocamos, pero muy poquito, como para darle un poquito de volumen a la cabecita, pero es más bien poquito. Poquito, poquito. Aquí. Y que el algodón me llegue justo hasta donde tenemos el cartón. Bueno, ahí lo podríamos dejar. Bueno, vamos a continuar. Resulta que yo aquí tengo la cabecita simplemente así, ¿sí? Y si quiero la puedo dejar así, pero también le puedo hacer una decoración. Yo, por ejemplo, acá en cada morita le voy a dejar una lentejuela. ¿Listo? Bueno, antes de continuar, entonces, acá les voy a mostrar que para colocar las lentejuelas siempre utilizo una aguja mostacillera. Así. Salgo aquí. Si quiero, o le puedo poner unos botoncitos, una gemita. Por acá tengo un poquito de mostacilla. La voy a dejar lista. Y voy a meter una lentejuela, una mostacilla. Y aquí lo que deben de tener en cuenta cuando vayan a hacer esto es que dejamos la mostacilla suelta y me devuelvo por la lentejuela. ¿Listo? Y me voy hasta allá. Así. Voy a pasar a colocar otra lentejuela en esta otra morita. Podemos pasar ahí porque el hilo queda escondidito. Entonces, paso al centro de la otra morita y nuevamente colocamos lentejuela, mostacilla y me devuelvo por la lentejuela. Aquí. Y aquí. Lentejuela. Mostacilla. Y me devuelvo por la lentejuela. De esta manera, pues ya le hice una decoración a la cabecita. Si ustedes quieren, como les digo, la dejan lisa. O se puede decorar para que quede más vistosa nuestra gallinita. La idea es como utilizar cositas que tengan en la casa. Gemitas, lentejuelas, botones, lentejuelones. Cositas así para decorar. O simplemente, pues se deja con la brocha seca. Y así también. Así también se ve bonita. Listo. Bueno. Esta, por ejemplo. Es la cola. Entonces vamos a empezar a montarla para mostrarles a ustedes. Cómo más la podrían decorar. Empezaríamos acá de la siguiente manera. Vamos a tener en cuenta. Cuando ustedes vayan a armar su gallinita. Ella va a quedar mirando hacia su derecha. ¿Sí? Hacia este lado. Ustedes están sentados. Así como estoy yo. La cabeza de la gallina va a quedar hacia su derecha. Entonces, si ustedes se fijan aquí. Esta gallinita. Cuando ustedes le vayan a hacer la brocha seca. Deben de tener muy en cuenta lo siguiente. Si se fijan. Las moritas. Estas moritas que hay acá. Tienen una parte más corta. O sea, la cabeza tiene un lado más corto. Y un lado más largo. ¿Listo? Entonces, se van a fijar que decoren por este lado. Por el lado derecho. De manera que esta parte que es la más larga. Es la que me va a quedar. Hacia acá. Hacia el cuello. Resulta que yo les dije a ustedes. Que ahí se debía dejar abierto. Es precisamente por eso. Esta parte recta que tenemos aquí. Es el cuello. Y ahí es donde voy a aplicar silicona. Aquí. Aplicamos silicona en los dos lados. Y vamos. Abrimos. Y colocamos ahí. Aquí que busco cuando la coloque adentro. Que choquen los dos cartoncitos. Y ahí pegamos. De esta manera. ¿Listo? Aquí estas dos. También las podemos pegar con silicona. Con mucho cuidado. Pueden utilizar silicona caliente. Silicona fría. La que quieran. Con la que mejor se acomode. Listo. Resulta que cuando la estábamos trabajando. En esta parte. Habíamos dejado. Este pedacito de tela abierto. ¿Sí? Y yo les decía que cazara justo ahí. La colita. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Abrimos. Vamos a colocar silicona. Adentro. Silicona aquí. Metemos la colita. Y con mucho cuidado. Pegamos. Así. En caso tal de que ustedes. En vez de esta silicona. Quieran usar también puntada ahí. Pueden reforzar con una puntadita. Pero la silicona se puede trabajar. Siempre y cuando. No nos queden. No se nos queden viendo por ahí. Pegotes. No se queden viendo manchitas. De esta manera. ¿Listo? Ahora vamos a colocar el corazón. No lo vamos. Lo podemos colocar así. O así. O sea. No tiene forma. Lo importante es que no vaya el corazón así. Las ondas del corazón. Hacia la cabeza. Sino. Hacia la cola. Acá. En esta forma. Vamos a colocar. Silicona. Y si quiero. Pues también puedo decorar con un corazoncito. Vamos a terminarla de armar. Y luego le vamos a colocar una decoración. Aquí primero hice la decoración de estas con la lentejuela. Pues porque se me hacía más fácil. Para colocarle la lentejuela antes de pegarlo. Esta que era la cresta. Les había dicho que la cortábamos dos veces. Cocíamos. Pero esta no llevaba relleno, ni guata, ni nada. Entonces acá. Y pegamos por detrás de la cabecita. Costura con costura. Y pegamos en la parte de atrás. Así. ¿Listo? Vamos a pegar ahora el pico. El pico les había dicho que se cosía. Pero la verdad. Queda una pieza muy pequeña para coser. Entonces por eso decidí mejor pegarlo. Se puede pegar con silicona fría. O con silicona caliente. Y lo vamos a pegar aquí. ¿Listo? Si ustedes se fijan. Vamos a dejar aquí. De la cresta hacia abajo. Dejamos medio centímetro libre. Y de esos medios centímetros hacia abajo. Es donde vamos a pegar el pico. Aquí. Y aquí. Entonces fíjense. Pegamos ahí. Costura con costura. Y se fijan por favor que aquí entre la cresta y el pico tenemos una distancia aproximada de medio centímetro. Vamos a pegar ahora esta. Vamos a pegar ahora esta. Que es como la otra cresta de la parte de abajo. Un poco de silicona. Y pegamos. Desde que ustedes manejen bien la silicona. No tienen ningún problema. Aquí. ¿Listo? Ahí vamos con nuestra gallina. Resulta que para los piecitos. Yo abajo le hice esto como si fueran unas plumitas de los pies. Solamente lo cosimos en la parte recta. ¿Sí? Les había dicho que solamente cosíamos la parte recta. Y es para que hagamos lo siguiente. Vamos a coger silicona. Medio centímetro abajo del borde. De la pata. Aplicamos silicona medio centímetro abajo. Y vamos a meter la patica ahí. No la vamos a meter hasta el fondo. O sea. Lo que quiero. Porque es que si la metemos hasta el fondo. Miren. Les muestro. Con esta. Si la metemos hasta el fondo. Entonces queda todo el piecito cubierto. Y yo quiero que se quede viendo un pedacito de pierna. Es decir que lo menos que la podamos entrar. Para que se quede viendo la pierna suficiente. Aquí. Y vamos a hacer lo mismo con la otra. Pegamos. Y ahora sí. Vamos a pegar. Nuestras paticas. Ahí. Nuevamente utilizo silicona. Poquita. Y va un tris montada la patica sobre la costura del cuerpo. Con mucho cuidado. Que no se me queden viendo. Pedacitos de silicona. Quitamos bien. Limpiamos de pronto. Si se chorrea un poquito. Limpiamos antes. Para que no se quede viendo. Y vamos a pegar la siguiente. Aquí. Como si ella fuera caminando. Poquita silicona. También como les digo. Pueden trabajar con silicona fría. Y pegamos. Y pegamos. Bueno. Ahí va quedando. Nuestra hermosa gallina. ¿Qué vamos a hacer? Le podemos pegar un ojito. Que sea una pequita negra. Una bolita. Pero como es plano. Si yo le pego un ojo. Queda como muy saltón. Entonces para eso voy a utilizar mi pintapuntos. Voy a utilizar mi pintapuntos. Y voy a untarlo de acrílico negro. Acá. Unté mi pintapuntos con acrílico negro. Y con mucho cuidado. Vamos a dibujar el ojito. Un punto negro. Que sería el ojito de nuestra gallina. Si quiero. También le puedo dibujar. Con un pincel delineador. Le podemos dibujar. Pestañitas. Pestañitas. De la siguiente manera. Cogemos un pincel que sea liner. Un pincel delineador. Se llama pincel delineador. O pincel liner. Vamos a coger pintura negra. Y le vamos a dibujar. Acrílico negro. O pintura para tela. Cualquiera de las dos. Funciona. Y vamos a dibujarle. Acá. Yo lo hago con acrílico negro. Y ahorita les voy a dar un tip. Para que cuando hagan eso en tela. Decoraciones en tela para la cocina. Tengan como algo en cuenta. Para que no se le pegue mucho la grasa. Y sea más fácil limpiarlo. Ahorita le vamos a hacer la luz al ojo. Pero cuando el negro esté un poco más seco. Vamos a dejarlo secar. Mientras se seca. Ahí nuestra pintura negra. Aquí. Miren como va quedando. Nuestra gallina coqueta. Voy a decorarla un poquito. Aquí voy a utilizar. Peguémosle. Yo tenía por acá unos botoncitos rojos. Como les digo. La idea es que ustedes utilicen lo que tengan. Y creo que le quedaría bonito. Como uno por aquí. Listo. Como no le tengo ahí el hilo. Entonces lo que pueden hacer. Es que cogen un pedazo de hilo blanco. Porque no lo pegué con hilo. Entonces cogemos un pedazo de hilo blanco. Aquí. Miren. Entonces entramos por el frente del botón. Salimos por el otro huequito. Así. Y ahí voy a hacer un nudito para decorar el botón. Entonces vamos a decorar. Colocamos. Dos. Cortamos para que le queden así como unas punticas. Colocamos ahí. Y pegamos. Para que nos quede de esta manera. Bueno. Ahí quedó decorado el ala. Y le voy a poner también. Por acá tengo unas gemitas rojas. Voy a sacar unas cuantas. Para darle un poquito de brillo. A la cola. Para decorarle la cola. Con estas mismas gemitas rojas. Se llaman gemas. Bueno. No sé en otros países. O en otras ciudades. Si de pronto le tengan un nombre diferente. No le voy a colocar muchas. Le voy a colocar. En cada curvita. Aquí donde se forma cada curvita. Voy a ir colocando una. En la más grande. Y le voy a colocar por ahí unas dos. Bueno. Ahí es como. Para darle un poquito más de luz. Más de vida. Y ustedes ya van decorando. A su gusto. Hay personas que de pronto la preferirían. Más. Lisa. Más. Más casual. Al menos decorada. Entonces como les digo. Pues eso ya va. En gustos. Aquí. Vamos a ponerle esta. Con mucho cuidado. Con esas lanas. Que quedan de silicona. Las vamos limpiando. De una vez. Y por último. Le quiero hacer una decoración. Pequeñita. Acá en las paticas. Le voy a poner unas gemitas. Pero mucho más pequeñas. Voy a utilizar estas amarillitas. Voy a ponerle cuatro en cada patica. O sea que voy a necesitar sacar ocho. Dos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y vamos a colocarlas. Con silicona. Pero unos puntos. Muy pequeñitos. Yo por ejemplo. Tengo la ventaja. Que trabajo con una silicona. Que tiene la punta. La pistola de silicona mía. Tiene la punta. Fina. Entonces eso. Me ha ayudado mucho. Para trabajar. Y no tener así como. Inconvenientes. Con los detalles. Que son así tan pequeñitos. Así como decoro esta. Decoro exactamente igual. La otra. Con mucha paciencia. Listo. Y vamos acá a este lado. Listo. Y vamos acá a este lado. Bien pegadita. Aquí ya casi vamos terminando la gallina. Lo único que me falta. Es colocarle como la luz del ojito. Pero voy a dejar que se seque. Para podérselo colocar. Listo. Todas estas lanitas que se me están viendo acá de silicona. Las quitamos. Y mientras se nos va secando esta. Y mientras se nos va secando esta. Vamos a armar la parejita. Que es el gallito. Aquí vamos a tener muy en cuenta. Voy a dejar esta por aquí a un lado. Para que ustedes se vayan guiando. Con algo que les voy a decir. Cuando vaya a armar por ejemplo el gallito. Voy a tener en cuenta. Que él debe de quedar mirando. Hacia el lado contrario. O sea. Ellos dos deben quedarse encontrando. Bueno. Lo primero que voy a hacer con el gallito. Es pintar las partes claras. Que fue. Voy a pintar solamente esta. Esta. Y vamos a ver si las paticas también. Cuando vayan a pintar este. Como va a quedar mirando. Hacia donde está la gallina. Recuerden que la parte más larga. Siempre es la que va hacia atrás. Si. No hacia el pecho. Sino hacia el. Hacia la parte de atrás. Entonces cogemos aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Cogemos acá. Y vamos a empezar a hacer la misma brocha seca. Recuerden que cargamos el pincel. Y hacemos exactamente lo mismo. Mientras voy haciendo esta. Mientras voy haciendo esta. Esta es la plumita. La de las paticas. Voy a hacer. Voy a pintarle el ojito. Para que cuando terminemos. Ambos ojitos estén secos. Y les pueda hacer la luz. Entonces voy a armar primero que todo la carita. Para poderle pintar el ojo. Recuerden que la parte más larga va hacia atrás. Siempre en ella y en él. Y vamos a rellenar solamente la parte de encima. La parte de adelante. Yo siempre. Les sugiero mucho. Guardar estos palitos con lo que se come comida china. Palitos chinos. Porque son muy. Adecuados para esto. Y recuerden que el algodón lo vamos a dejar justo hasta acá. Hasta donde está el cordón. Perdón. El cartón. Continuamos. Vamos a pegar el pico. Recuerden que la parte más larga. Hacia atrás. Listo. Siempre la parte más larga hacia atrás. Como este va a quedar mirando la gallinita. Entonces la parte más larga es aquí. Entonces ahora sí vamos a continuar. Y el pico lo vamos a colocar. En este lado. Listo. Ponemos poquita silicona. Recuerden siempre. Y vamos a poner el pico más o menos en toda la mitad de esta curva. Aquí. Vamos a ponerle esta crestica. Y vamos a ponerle esta crestica. La punta. La punta. Va hacia arriba. La parte más angosta hacia arriba. Con esto ya vamos a saber dónde le vamos a colocar el ojito. Para el ojo voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a utilizar este que es un pintapuntos. Acá lo cargué con pintura negra. Puede ser pintura acrílica. O puede ser pintura para tela. Y vamos a poner ahí para que quede el ojito. Este como es un niño no le voy a hacer pestaña. Le voy a dejar solo el ojito así. Vamos a darle bien la formita. Estos pintapuntos son muy prácticos. Porque tienen unos lados más angostos que los otros. Entonces sirve para diferentes tipos de ojo. Listo. Vamos a colocarle la cresta. Siempre la crestica aquí del gallo. Va a ser un poco más grande. Colocamos ahí. Y recuerden que la crestica la vamos a colocar hacia el lado de atrás. Aquí con mucho cuidado porque como el ojo está mojadito. Me toca manipularlo con mucho cuidado para que no se me vaya a dañar. Y pegamos bien. Aquí. Listo. Vamos a decorar igual con lentejuelita las tres curvitas. Y nuevamente. Recuerden. Paso la aguja que debe ser una aguja mostacillera. E introducimos una lentejuela. Después de la lentejuela una mostacilla. Bajamos. Y recuerden que dejamos la mostacilla por fuera que es la que me va a sostener la lentejuela. Vamos aquí. Nuevamente. Lentejuela. Mostacilla. 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 Aquí. Al otro lado. Y otra vez. Lentejuela. Mostacilla. Aquí. Listo. Ahí vamos a rematar. Yo no remate cada vez que puse una lentejuela porque no hay necesidad. Igual el hilo no se va a quedar notando. Acá. Y cortamos. Bueno. Aquí para continuar vamos entonces a ponerle. Vamos a dejar que esta se vaya secando un poquito. Igual que el ojito de la gallinita para poderle hacer la luz. Listo. Ahora vamos a coger aquí. Recuerden que yo les había dicho cuando hicimos esta parte que cosíamos todo por dentro va el cartón y dejábamos un pedacito abierto y ese pedacito es para introducir la cola. Entonces vamos a coger acá con mucho cuidado silicona que a este lado silicona que a este lado sobre la tela y vamos a colocar la cola. La silicona no va hacia arriba sino que la silicona no va hacia arriba sino que las plumitas deben de ir hacia abajo. Introducimos ahí. Tratamos de que entre un poquito para que se pueda sostener y hacemos fuerza por un momento hasta que la silicona esté bien caliente. Después de que ustedes, perdón, bien seca. Después de que ustedes hagan eso, si de pronto quieren, pueden asegurar con puntadita. Yo la verdad prefiero dejarlo así porque miren que por ejemplo en la gallina se ve bien. Ahora vamos a colocarle el ala para la gallina las ondas del corazón iban hacia la cola, ¿sí? Ondas del corazón hacia la cola. Para el gallito las ondas van a ir hacia el otro lado, o sea hacia el pecho. Pero entonces no lo colocamos tan derechito sino más o menos así de lado. Silicona. Y pegamos. Yo amo la silicona. Desde que la silicona se use bien no tenemos ningún problema. Aquí. Y vamos a pegar la cabecita con mucho cuidado igual. Recuerden abrimos. Así derechito al, derechito al, los gallos son como más así, como más paraditos, más, más recticos. Entonces vamos a colocarle la silicona, con mucho cuidado de no tocar el ojito, aquí. Fíjense acá por favor. Justo acá donde termina el cartón, al lado y lado. Sobre la tela, al lado y lado donde termino el cartón. Colocamos silicona y ahí vamos a introducir el cuerpo. Y que me quede esta arandela suelta. Estará la idea. Que la arandelita quedara suelta. La idea es que se me seque bien el ojito para que quede chévere. Voy a ver qué tal queda, no sé. No. Pensaba hacerle brocha seca a las paticas, pero es que este es un color muy oscuro. Entonces la brocha seca queda bonita. Es con un color así café sobre colores claros. Bueno, acá, fíjense que para la gallina le hice una pluma para cada pie. Voy a pegarla aquí también porque aquí me quedó suelta y la idea es que quede pegada a los dos laditos. Esa partecita se me pasó ahorita. Entonces vamos a pegarla acá. Así. Entonces, fíjense lo que les estaba contando. Que para la gallina me hice dos plumas, o sea, una para cada pie. Y para el gallito hice una sola. Vamos a incluir ahí las dos. Estas iban hasta el tope. La de la gallina solamente entraba un poquito, pero esta sí va hasta el tope porque aquí me da. O sea, la patica del gallito es más grandecita. Entonces vamos a colocar una ahí y la otra ahí. O sea, las dos. Miren, abrimos. Acomodamos silicona en una patica, acomodamos silicona en la otra patica y acomodamos. Así. Listo. Y ahora vamos a pegarla en esta parte también, aquí y aquí. Pegamos. Sostenemos. Recuerden que debemos de sostener bien. Y vamos a pegarla que quede aquí sobre la costura. Fíjense lo que yo hago. Aplico la silicona sobre la costura de las plumitas. Y voy a pegar sobre la costura del cuerpo. Ahí vamos con esta pareja de enamorados. Listo. Vamos entonces a decorar. También le voy a colocar un botón rojo de la misma manera que le coloqué el botón rojo a ella. Y les voy a repetir. Vamos a meter por el derecho del botón, luego salimos por detrás y vamos a hacer dos nuditos. Uno. Y dos. Vamos a pegar. Y dos. En esta parte de acá de la colita. Y vamos a decorar con gemitas. Ahora se las voy a poner blancas. Y le voy a poner una gema en cada punta de las plumas. Demasiado prácticas mis gemitas. Para decorar, demasiado prácticas. Y entonces vamos con la primera. Una. Dos. Tres. Y vamos a decorar aquí las de la parte de abajo. Ahí le voy a colocar tres, pero más pequeñas, de las pequeñitas. Y voy a ver si se las logro colocar azulitas. Entonces son una. Dos. Y tres. Aquí. Una. Dos. Tres. Y tres. Bueno. Acá me quedó mi pareja. A ver, a ver. Que los vean todos. Bueno. Resulta que como son unos imanes. Entonces necesito pegarle los imáncitos en la parte de atrás. Pues para poder pegarlos a la nevera. Pero antes. Con mucho cuidado. La idea es que el punto negro esté muy seco. Para que no tengamos inconvenientes. Entonces voy a utilizar por aquí la punta. De mi pinta puntos. Pero la más pequeña. Voy a limpiarla porque está un poquito contaminada de negro. Vamos a coger acá. A ver. La más pequeñita. Voy a coger la más pequeñita. Y le voy a hacer un puntico para darle la luz. Miren como cambia. Nada más cuando se le hace. El punto de la luz del ojito. Aquí. Para que no se consuma el blanco. Tiene que estar muy seco la pintura negra. Ahí todavía me falta un poquito. Que se me seque el negro. De pronto por eso no. No resalta mucho. Bueno. Y por último entonces vamos a pegar los imanes. Vamos a coger acá el imán. Buena silicona. Y pegamos. Acá en toda la mitad. Listo. Para luego pegar a la nevera. Y lo mismo hacemos aquí. Con mucho cuidado que no se nos vaya a dañar el ojito. Pegamos. Los tenemos. Y ahora sí. Quitemos esto. Que ya no vamos a ensuciar la mesa con nada. Corramos todo un poquito. Para que ustedes lo puedan observar. Y de esta manera queda nuestro proyecto. Resulta que yo les había dicho a ustedes que podíamos. Que tenía como un truquito. Para que pudieran utilizar esto en la cocina. Que fuera fácil limpiarlo. Porque pues echarlo a la lavadora no se puede. Dejarlo en remojo tampoco. Pero sí se puede lavar a mano. Sí lo pueden limpiar a mano. Listo. Pero para que no tengan ese problema. Acá yo tengo una laca. Transparente. Puede ser brillante o mate. No importa la marca. Cualquier laca en aerosol. Yo aquí no lo voy a hacer. Porque estoy en un lugar muy cerrado. Y pues no es conveniente. Pero entonces ustedes van a coger esta laca. La agitan muy bien. Agitamos bien la laca. Retiramos. Colocamos el spray por allá. Unos 30, 35 centímetros. Y le vamos a dar una capita de spray. ¿Esto qué sucede? Que va como a impermeabilizarlo. Y cuando ustedes lo vean muy sucio. O cuando ustedes hagan aseo en su cocina. Y quieran sacudir toda su nevera. Con un trapito húmedo. También pueden sacudirlos a ellos. Y no les va a pasar absolutamente nada. ¿Listo? Bueno chicos. Espero les haya gustado mi video tutorial. Muchas gracias por visitar mi canal. Por seguirme. No olviden las personas que aún no están inscritas. Pues inscribirse. Activar la campanita. Porque vamos a seguir subiendo contenido de este tipo. Recuerden que los moldes para que los hagan. Lo ven aquí en la descripción del video. Y listo. Manos a la obra. A trabajar. Bendiciones. Y muchas gracias por el espacio. Y por el tiempo que dedican a compartir conmigo. Todas estas manualidades. Espero que les haya gustado. Y que sus neveras luzcan hermosas. Con estas gallinitas. Gallinita y gallito. Chau, chau. Chau.